El caso de la italiana Giovanna Potta es uno de los más extraños en el tema de las abducciones. Según Giovanna, fue abducida varias veces por extraterrestres desde que tenía 4 años de edad, además fue utilizada para ser fecundada por ellos. Producto de estos raptos y experimentos, Giovanna había engendrado diversos seres híbridos, mezcla entre extraterrestres y humanos. Luego de ser inseminada, la regresaban, así luego de 2 meses volvían por ella para sacarle el hijo que llevaba adentro. Giovanna confiesa que estuvo hasta 18 embarazos, el último de los embarazos tuvo complicaciones y debió abortarlo, del cual quedó una evidencia fotográfica. Su cuerpo también tenía varias marcas que le habían dejado. Tenía en su cuerpo manchas de una sustancia fosforescente que según Giovanna usaban como desinfectante para que no se infecten ellos ni ella. También contaba con fotos de platillos voladores que la visitaban y la foto de estos seres que la raptaron. Aseguran que estas criaturas poseen piel gris, ojos grandes, oscuros y ovalados y una gran cabeza con respecto al resto del cuerpo. Estos alienígenas son criaturas que no conocen ni el amor ni el odio y no tienen emociones. Sin embargo, necesitan a los seres humanos para volver a crear una nueva raza híbrida, porque ya no pueden reproducirse por sí mismos debido a la radiación que se encontraron en sus viajes y en su propio planeta. Los médicos que examinaron a Giovanna también descubrieron un implante en la cabeza de la mujer, pero que no lograron encontrar cicatriz alguna que les indicara cómo llegó ese objeto hasta ese lugar. El objeto implantado se consideró de origen no específico y no pudo ser clasificado. No es la única que dijo que estuvo embarazada de alguien de algún otro planeta. El relato de Bridget Nielsen, que es oriunda de Sedona, Arizona, asegura haber dado luz a 10 niños engendrados por alienígenas a bordo de una nave en órbita. Cuando se le preguntó sobre el paradero de los niños, Bridget dijo que estos se habían quedado con sus padres, ya que ella solo había servido como un medio. Sin embargo, pudo conservar dibujos en un lugar donde aparecen retratados los seres a los que dio luz, mismo que tienen características humanas combinadas con las de un reptil. Generalmente uno no sabe si estos datos son reales o no, por eso la decisión es tuya. ¿Qué elegís? ¿Creer o no? Déjamelo en los comentarios. Hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.